Muy buenas noches compañeras y compañeros, compañeras y compañeros de los medios de información. Desde el 19 de junio hasta el 27 de agosto, consta en actas, en todas mis intervenciones en las asambleas informativas, hice invariablemente un llamado a la unidad, a la unidad del pueblo, a la unidad del movimiento y a la unidad de los partidos del movimiento Morena, PT y Vero. Nadie es pobre, nadie es innecesario. Todos tenemos un lugar en este movimiento. Y yo hice mi mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo. No tengo nada que reclamarme. Di todo y más a contracorriente en las condiciones más adversas y quise ganar. Soñé con ganar. Y no fue mi momento. No hasta ahora. Y lo reconozco. Porque mi abuela, que siempre le invoco María de la Luz Velázquez, Villalobos, larga día, mi abuela, decía que la palabra se cumple y si se firma, con mayor razón. Yo entré a este proceso sabiendo sus dificultades, entré a este proceso con la confianza en el pueblo y el pueblo determinó que mi compañera y amiga Claudia Seinbaum Pardo encabeza nuestro movimiento y yo honro esa determinación. La derecha se relame los bigotes. Piensa que vamos a perder. Pero yo también lo dije, que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja política. Vamos a ganar la presidencia de la República en 2024 y vamos a ganar la mayoría en el Congreso. Nuestro pueblo es mucho pueblo. Lo siguen subestimando. Yo no lo subestimo nada. A él seguiré apostando y no me queda más que desearte, Claudia Seinbaum, todo el éxito y todo lo que yo pueda contribuir a que esa meta se alcance, cuentas conmigo. Como lo cuentan mis compañeros y compañeras. Quiero cerrar agradeciendo a todas, particularmente a mi compañero y amigo Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo de Verdad. Gracias y gracias a su militancia por el respaldo que me dieron. Quiero agradecer a mi equipo que se la arregló bien y en serio. Y quiero pedir una disculpa a todas y todos por hacer solo un reconocimiento. Al único diputado de Morena que me apoyó abiertamente, Jaime Humberto Pérez Bernabé, mi hermanito. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a Manuel Velasco, a mi compañero amigo Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Karen, dirigente del Partido Verde, a Zitlali Hernández, gran compañera, a Mario Delgado, a Alfonso Durazo, pero sobre todo a todas y todos ustedes. Reitero y termino, perdón, me alargué, que la derecha no se haga ilusiones. Tienen su lugar bien ganado en el basurero de la historia y de ahí nos saldrá. Muchas gracias, compañeros. A Gerardo Fernández Noroña y a Manuel Velasco. Quiero reconocerlos porque este trabajo tan importante que realizamos en todo el país, estas movilizaciones, lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento. Y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas. Así que no hay tiempo que perder y vamos a seguir trabajando. Y quiero decirles algo para culminar. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el Presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva el Partido del Trabajo! 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 ¡Que viva el